Bueno, pues nos está afectando, es el dengue que se parece a la COVID. Ya el día, este fin de semana, se llegaron a los 60 casos de la enfermedad. Las autoridades llaman a tener cuidado. A la semana epidemiológica número 24 se registraron 60 casos de dengue, 18 no graves y 42 con signos de alarma, así como graves y un caso de zika y ningún caso de chikungunya. En esta temporada de lluvias, los servicios de salud de Morelos hicieron un llamado a la población a identificar los signos de alarma del dengue, el zika y el chikungunya para solicitar atención médica oportuna y evitar complicaciones de salud. Es muy importante estar alerta a síntomas como fiebre elevada, dolor de cabeza intenso detrás de los ojos musculares y articulaciones, así como náuseas, vómito y sarpillo.